Hola, buenos días y buenas tardes. Aquí seguimos en Uncía con el alto auspicio del Comité de Mujeres de Uncía, del fresco de quiza rico barato, saludable y antiimperialista con el que solventamos nuestros gastos y el fresco de azahí también. Como ven, estoy con guardatojo, me lo han regalado ayer, al calor de la marcha de mujeres contra las violencias machistas en Uncía, que han recorrido toda la ciudad pegando casa por casa, institución por institución, las dos leyes redactadas en una asamblea magna de mujeres, la ley de la vergüenza para los machitos de Uncía. Pero no quiero olvidarme del sentido histórico que tiene Uncía para la sociedad boliviana. En Uncía estaba la mina La Salvadera, en una época de auge de la explotación del estaño, mina privada bajo el dominio de Patiño. Desde Uncía salió una de las riquezas más grandes, una de las fortunas más grandes, no de Bolivia, una de las fortunas más grandes del mundo. Estamos en la primera casa de Patiño en Uncía, ya prácticamente una ruina. Hoy aquí se distribuye el bono Juancito, no, el bono Juana Azurduy, y vamos a ir recorriendo, porque esta era su casa, y al mismo tiempo, al mismo tiempo, parte de la administración primera de esa mina. Yo quiero decirles que particularmente pienso que a Patiño había que haberle arrancado todo, que es una mierda como viene el extractivismo, nos chupa y nos succiona las vidas, la sangre y la esperanza, para dejar el territorio devastado. Eso de que hay un acuerdo que hacer con los millonarios es algo que a mí no me cabe en la cabeza. Y estas son las pruebas. Vamos a ver, en La Paz hay un palacete y una fundación que se llamó Fundación Simón y Patiño. Un palacete para la memoria de Patiño. Para cultivar su grandeza. Miren las ruinas del extractivismo. En Uncía hoy, no hay ni un hospital de tercer nivel. Para Uncía, Yallagua, siglo XX, Catavi, Amayapampa, hay un hospital de segundo nivel, entre medio de todo. El trabajo minero es un trabajo que te roba la salud. ¿Dónde está el Instituto de Tratamiento de las Enfermedades de la Minería? No hay joven. ¿Qué ha dejado Patiño en Bolivia? ¿Qué ha dejado Patiño en Uncía? Veamos, por favor, Sergio, coge este plano, que se vea también la casa. Estamos recorriendo y a partir de cierto lugar ya nos está esperando el compañero que gestiona el museo, que también es una memoria depredada y destrozada. Quiero dedicarle esta radio documental al mancagasto, al mancagasto de Oporto, director de la Fundación Cultural del Banco Central. Debería ser un museo del extractivismo. Quiero dedicarle esta radio documental al Elvira Espejo. Vamos a ver la mierda de museo que tenemos aquí y no por culpa de los compañeros. Yo he venido ayer en la tarde, vacío. Aquí deberían haber jóvenes haciendo cine, jóvenes haciendo danza, jóvenes haciendo tejido, jóvenes haciendo literatura. Miren, esta construcción, hermano, véngase por acá. Muchas gracias por recibirnos. ¿Cuál es su gracia? Usted es el director del museo. Encargado del museo. ¿Encargado? ¿Por qué no es director? El director de cultura era Martín. ¿Y dónde está? Lo han retirado porque le ha movido la silla a Evo Morales. Él es el que le ha movido la silla a Evo Morales. Evo Morales, cuando pueda moverte la silla, te lo voy a hacer. ¿Qué era esto, hermano? Usted es la planta y es el donde están sus generadores de energía eléctrica. ¿Y vamos a entrar a dónde? Aquí estos son antiguamente sus oficinas de La Salvadora, Patiños, las oficinas de la planta administrativa y una parte de su vivienda de Patiños. Aquí hubo una masacre en 1923, una masacre de mineros. Banzer, el dictador, armó un cuartel en Urcia. En Urcia hay cuartel, pero no hay hospital de tercer nivel. Ahora vamos a ver qué hizo el historiador, el Carlos Mesa. Rehabilitación y refuncionalización de la casa Simón y Patiño. Gobierno Municipal de un CIA. ¿Cómo se llama este museo, hermano? Es la casa de Patiño, más conocido por Palacio de Patiño. No, le han puesto un nombre titanes del extraño, varones del extraño. Miren, esto es una vergüenza. Esto publica la Fundación Simón y Patiño. El lavado de cara de un millonario que se fue a vivir a París, que se quería comprar un título nobiliario, que no le devolvió a su tierra nada. Deberían esta casa tener un gran presupuesto. La Fundación Simón y Patiño, ¿cuánto aporta esto a este museo? No, no aporta nada. No aporta nada, porque la Fundación Simón y Patiño tiene que estar en la paz, para los blanquitos de la paz, que quieren enaltecer la memoria del que fue de todos esos el más capo, porque supo explotar mejor, porque supo succionar mejor. Miren estos salones vacíos. Hermano, ¿cuánto gana usted de salario? Mínimo, dos mil doscientos cincuenta. ¿Usted abre y cierra la puerta? Soy portero, administrador, soy todo. Ayer yo he venido en horario punta, no viene nadie, ¿no? A esas horas no, generalmente fines de semana, viernes, sábado. ¿Quién viene? Los ex-trabajadores que trabajaban en Comibol, con sus nietos. ¿Y qué dicen? No, simplemente se ponen a llorar, les hacen conocer a sus nietos, eso. ¿Es para llorar? Esto debería ser un muro de lamentos. Aquí deberíamos tener realmente, miren, no hay nada, no hay nada, salones y salones vacíos, que eran obviamente la administración de una mina de donde salió una gran riqueza. Patiño no ha dejado nada, Patiño no ha dejado nada. ¡Oh! Construyó el ferrocarril, porque le convenía, para sacar sus minerales. Y luego, ¿usted qué piensa, hermano? Yo pienso que este lugar ya debía estar modernizado, ¿no? Con tanta riqueza que ha salido. ¿Usted sabe cuánta riqueza ha salido? Para que llegue a ser Patiño uno de los más milionarios del planeta. Súper. ¿Aquí hay algún archivo de la salvadora? Solamente imágenes de acuerdo de la salvadora. ¿Cuál es la imagen que le gustaría mostrarle a la gente? Donde ha empezado su travesía, en la salvadora. Fundada el año mil novecientos. Y después son chucherías, miren estas petacas, no costarán ni dos pesos, fotitos, ahí está el Filemón, el Guillermo Lora. ¿Qué es esto, hermano? Sociedad Mutua de Protección Planta Diez Eléctrica. ¿Es un estandarte de la planta diez de los generadores de energía eléctrica a los trabajadores cuando se han organizado? Esto es lo que dejan el extractivismo. Por algo el extractivismo se llama extractivismo. Es extraer para no hacer nada. Uncia era la tercera ciudad más importante del país en su momento, en el momento de auge. Hoy es una ciudad ya prácticamente de comerciantes. La actividad minera está en Ayagua y en otros centros. y aquí no ha quedado más que un cascarón, que un cascarón. Y hay un montón de otros cascarones ya completamente derruidos. Esta es la prueba de que la riqueza de la sociedad tiene que ser para la sociedad, no tiene que ser para unos cuantos que se benefician, que derrochan construyendo palacetes. Pateño se compró un título nobiliario porque le sobraba la plata. La plata que hace hoy falta aquí, la infraestructura que hace falta aquí. Miren esta desolación, mira la perspectiva, mostra, Sergio, no hay nada. Y resulta que contra los varones del estaño podemos despotricar lo que queramos, pero los que hacen del Estado también su feudo como Luis Oporto, más de 20 años chupando del Estado sin cambiar la faz de la Administración de Cultura sin darles oportunidad a las chicas, a los chicos. Vienen los abuelos, dice el joven, con los nietos a llorar. ¿Y qué pasó con el director de este museo? Lo han hecho denunciar porque lo ha movido la silla de Evo Morales, ese caso está a nivel nacional, don Martín Choque. Don Martín Choque, ¿y qué hacía don Martín Choque? Es director municipal de Culturas, él solamente trata de abrir las puertas y generalmente esto está, las imágenes se han conseguido a través de don Freddy Arancidio, un historiador ancien. O sea, pidiendo favores, la administración de la Fundación Cultural del Banco Central, yo no sé si usted sabe lo que es eso. Algo, no, pero no colabora en nada. Ni viene, ni la Fundación Patiño, que es para los blanquitos, un palacete en Sopocachi, ni la Fundación Cultural del Banco Central, todo eso ha salido de aquí, ha salido de aquí, de un SIA. Hermano, le deben estar riñendo, deben estar mirando, ¿no? Cuidado que le hagan renunciar, ¿por qué no le ha cerrado la puerta a la María Galindo? El Señor es muy amable, Él no tiene ninguna responsabilidad, ¿qué culpa tiene Él de abrirme la puerta, de mostrarme esta desolación, de contar la verdad? El Secretario Municipal de Culturas despedido porque resulta que osó al monarca retirarle la silla. Vamos a seguir mirando la desolación total, claro que aquí debería haber habido un gran museo, un gran centro cultural, pero lleno de gente, lleno de propuestas, aquí hay un hermoso salón, no pasa nada. ¿Cuándo es la última vez que ha habido un acto aquí? La última vez que ha hecho la magistratura. ¿Actos oficiales? No, la última ha sido la magistratura, le voy a mostrar la ficha. Ya, no estoy con guardatojo por pose, me han regalado, ahí era el calor de la marcha, estos son unos bancos hermosos, puritita historia, 1899, Uncía, miren la belleza, Uncía era un centro de auge, de riqueza, no, no quiero ver ese ficha, no va a servir para nada, hermano. Han quedado los bancos que nadie ocupa, que nadie ocupa. ¿Dónde está la información, la museografía? ¡Luis Soporto, carajo! ¿Dónde está la información para que los chicos, las chicas, conozcan ese proceso de extractivismo? del estaño. ¿Cuánto ganaba un minero? ¿Cómo fue la masacre de 1923? ¿Cómo Banzer instaló un cuartel aquí, en Uncía? Para matar. El cuartel aquí en Uncía no hace falta. ¿Para qué sirve? Para controlar a los mineros, para matar, para generar abuso de poder. hoy los mineros están desvanecidos como clase social histórica, pero cuando Banzer activó ese cuartel en la dictadura, eran el sector social, la clase social que activaba los sueños de un cambio, los sueños de un cambio que no tenemos, los sueños de un cambio que no se han hecho. ¡Qué casualidad! El monarca, el faraón del Evo Morales ha hecho retirar de su cargo, además de haber hecho patear hasta hacer abortar a la esposa del secretario de Culturas porque le removió la silla cuando él ya no era nada porque Evo Morales no es presidente. Este es el Museo del Vacío de la Desolación el vacío de información, el vacío de propuesta cultural, el vacío de información histórica que necesitan las generaciones nuevas, el vacío de conocimiento, el vacío de arte, el vacío de cultura. Quieren seguir alimentando a una pequeña élite. Lelvira Espejo quiere estar entre embajadores y diplomáticos. ¿Dónde está el rescate de lo que se hace en el norte de Potosí? Que esté en el norte de Potosí. Que esté en el norte de Potosí y no a dos cuadras de la Cancillería cómodamente apoltronados. ¡Claro que me duele! ¡Claro que protesto! ¡Claro que me dan ganas de preguntarle al cerro ¿Por qué? Nosotros sabemos lo que es el extractivismo. Hermano, podemos recorrer hasta la puerta y usted me va contando lo poco o lo mucho que usted sabe. Miren estas piedras. Es realmente una construcción de todas maneras hermosa pero es un cascarón vacío. ¿Qué son todos? ¿Qué es eso de allá? Mostrar Sergio que ya no tiene ni techo apenas se nota la entrada. Esa es la caballeriza donde estaban las carretas los caballos donde a los comienzos llevaba hasta Chalapata el estaño Patiño. ¿Y usted hermano qué piensa de todo esto? ¿Qué piensa de abrir y cerrar la puerta de un museo? ¿Qué es verdad? A ver, nos sinceraremos. Está vacío, sin presupuesto, sin propuesta. Es que las máximas autoridades ni la gobernación ni gobiernos entran no tratan de colaborar. Sí, se ha visitado las oficinas pero no colaboran. Tiene que haber presupuesto para cultura pero no para que gane su sueldazo Luis Oporto. no para que presenten sus libritos al cuerpo diplomático para que las tejedoras diseñadoras de la moda más hermosa que están en Lallagua y que están en todo el norte de Potosí tengan aquí salas y salas donde se valorice donde se las premia anualmente donde se las conozca comunidad por comunidad los músicos las músicas del norte de Potosí el norte de Potosí es una cuna de creatividad hermano voy a enfocar esto ¿qué es esto? Teatro teatro que recién se está refaccionando falta la segunda fase la obra fina por exterior interior ¿existía un teatro? Teatro su panadería que está en ruinas mira la panadería Sergio por favor panadería y más abajo era el colegio independencia ahora está en la zona 1 eso es el extractivismo ¿y en este teatro qué cosas se habrá presentado? las películas a estrenar los mejores artistas de los tiempos yo cuando era niño te había llegado en los carcas proyección en chiquito yo los iracundos ¿hace cuánto tiempo que no hay nada en el teatro? hace 30 años no me haga llorar hermano no podemos abrir el teatro y ver no tengo la llave no tiene la llave yo pido a las autoridades que están viendo esta radio documental que no tomen represalias contra el señor el señor vive de su trabajo él no tiene ninguna responsabilidad de las barbaridades que acabo yo de decir de las verdades que acabo de decirles esta es una interpelación sobre todo a Luis Soporto a Elvira Espejo ¿y por qué Elvira? porque no me gusta no me gusta su trabajo porque ella muy bien sabe lo que vale como cuna de las esculturas en el norte de Potosí y que eso debería estar aquí aquí hay salones y salones dice ya no tenemos campo en el museo salones y salones hacer el gran evento de los tejidos hacer la gran premiación de los bordados entender la contemporaneidad de la cultura y no simplemente el pasado 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 si usar lanas acrílicas pero toda la proyección es una locura que que estalla en los tejidos del norte de Potosí y usan lana acrílica porque no tienen el lujito de usar fibras naturales porque prácticamente nos están prohibidas por su costo esto por favor ¿qué es? otra ruina todo esto era la pulpería aquí daban los víveres a los obreros a los trabajadores todo esto era la pulpería la verudería la carnicería donde daban los vales todo eso jamás deberíamos destrozar de esta manera la memoria jamás necesitaríamos una gran reconstrucción de todo esto y así como tendríamos que hacer de la Casa de la Moneda el Museo de la Descolonización deberíamos hacer aquí el Museo del Extractivismo de cuando una riqueza millonaria para el mundo se va sin dejar nada otros dirán la gloria de Patiño había teatro había pulpería había panadería porque necesitaba había ferrocarril porque necesitaba pero había masacre pero hay cuartel pero no hay hospital de tercer nivel hermano el respeto el cariño con el que usted me ha tratado se lo agradezco enormemente gracias 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 y a ver si mediante su programa si lo implementan un poco más y vengan a visitar siempre que esto genera movimiento aquí en el campamento la gente que viene siempre se acerca a la tienda a comprar un refresco pero podíamos traer un montón de gente a ver un museo del extractivismo el extractivismo es una teoría política fundamental para cuestionar al capitalismo para cuestionar al capitalismo no podemos entender al capitalismo sin entender el extractivismo y para entender el extractivismo tenemos que ver lo que ha dejado la fortuna millonaria de Patiño en un CIA voy a hacer una otra radio documental sobre justicia en unos minutos pero esta se la dedico a los mancagastos a los parásitos que viven de la descolonización y no hacen nada